El ex ministro de Trabajo, Patricio Donoso, emitió seis acuerdos ministeriales de última hora y en uno de ellos se establecen hasta 12 horas laborales. Expertos en el tema señalan que las modificaciones transgreden derechos adquiridos por los trabajadores. Los documentos fueron emitidos el 21 de noviembre, pero no fue hasta este jueves que salieron a la luz, justo cuando el ministro, Patricio Donoso, dejaba el cargo. Se tratan de seis acuerdos ministeriales que plantean cambios para jornadas laborales. De hasta 12 horas. Un total absurdo. Trastoca con normas elementales, no solo del Código del Trabajo, sino que viola flagrantemente convenios internacionales de la OIT que limitan la jornada laboral de los trabajadores. Asimismo, los acuerdos ministeriales de Donoso modifican los tipos de contratación específicamente los productivos, creados en tiempo de pandemia, con una duración de un año, pero ahora podrán renovarse hasta dos. No entendería cuál es el beneficio para el trabajador o para el empleador, entendiendo que ya ha habido dos años, o sea, el año formal y un año de renovación. No solo que no genera ninguna diferencia, sino que pudiera ser incluso una dificultad, aún pudiera tornarse un abuso al trabajador. El ex ministro Donoso también modificó las jornadas de trabajo para los call center. Para este tipo de trabajadores, el documento permite hasta 12 horas diarias, que no excedan de 40 semanales, pero que podrán ser distribuidas hasta en seis jornadas de trabajo continuas a la semana. No estoy de acuerdo con aquello, porque creo que el ser humano tiene un límite de productividad. Productividad es trabajar más en el mismo tiempo, no es trabajar aparente más porque aumenta el tiempo de trabajo. Entre los acuerdos también se encuentran cambios a los procedimientos para el proceso de visto bueno y para los contratos de emprendimiento.